Hoy, 730 millones de personas viven en pobreza extrema, unos 950 millones son analfabetas y 1.200 millones no tienen acceso a la educación primaria. Son demasiadas. Las cifras van mejorando, pero queda mucho camino por recorrer y debemos seguir trabajando por la justicia y la igualdad real, sin distinción de raza, sexo o religión. Queremos estar cerca, romper barreras, brindarles oportunidades. Soñamos que un mundo mejor es posible. ¿Te unes a nosotros para conseguirlo? La Fundación Favre es una ONG para el desarrollo que persigue este sueño desde que fue fundada en 2003 por Juan Ángel Regojo, quien continuó la discreta labor social de su esposa Ana Bacardí, fallecida en 1998. Juan Ángel emprendió un sueño, conservar el legado de promoción humana de los más desfavorecidos que inició su esposa, especialmente en Cuba y Galicia, apoyando el desarrollo de la familia como núcleo básico de la sociedad. Favre está comprometida con la igualdad y la justicia social, actuando sobre el terreno a través de proyectos de cooperación en América y África, y trabajando en Europa proyectos de educación transformadora, sensibilización y acción social. Todas nuestras acciones promueven la solidaridad y giran en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, impulsando la escolarización infantil, la capacitación profesional, la promoción de la mujer, el acceso al agua potable, la lucha contra la desnutrición infantil, contra la plaga del VIH en África. Desde nuestro inicio, se ha beneficiado a más de un millón de personas, trabajando con más de 20 socios locales y realizando más de 400 proyectos. Nuestra labor sigue creciendo, gracias a los más de 150 voluntarios que colaboran con nosotros y a las donaciones periódicas de nuestros socios, donaciones particulares y fondos públicos y privados de diferentes entidades, obtenidos a través de rigurosos concursos. Nuestras cuentas y auditorías son totalmente públicas. Todo esto es mucho, pero no es suficiente y por ello seguimos buscando apoyos. Sueña con nosotros y ayúdanos a brindar nuevas oportunidades. Gracias. FABRE FABRE Gracias por ver el video